segundo bloque de charlas eneces y en este segundo bloque vamos a hablar de otro gran clásico pero del clásico no del boca river que ganó boca sino del real madrid barcelona que fue para el fútbol club barcelona de xavi hernández un xavi hernández que desde este canal venimos bancando a morir yo desde un primer momento aunque básicamente a este barcelona post messi creía que por ahí hacía falta más centrarse en el equipo y no tanto en la individualidad por supuesto desconfiando siempre de kumann lo cual era bastante obvio y cuando llegó xavi siempre siempre he tenido digamos cierto miedo cierto miedo de que el primer momento de xavi cuando el equipo obviamente no arranca porque no arranca ningún equipo a funcionar de entrada pueda llegar a condenarlo y porque puede llegar a condenarlo porque se quedó fuera por ejemplo de la champions porque ha perdido algunos clásicos entre ellos el de supercopa pero siempre teníamos fe de que a la larga xavi hernández y su filosofía de juego iba a terminar haciendo al barça jugar muy bien y en estos últimos en estos últimos partidos realmente hemos visto a un barcelona jugar no sé si como la época la época del mejor barcelona pero si a un nivel similar y mostrando tintes bastante similares a los de la era guardiola yo por ejemplo en el partido real madrid 0 barcelona 4 juan tengo que decir que disfruté muchísimo de este deporte disfruté muchísimo del fútbol y eso se lo agradezco a xavi hernández si si no lo digo no lo voy a agradecer a xavi en este barcelona es que vi un equipo con camiseta amarilla jugar muy bien con muy buen fútbol después me tuve que encontrar con el bosca de batalla que por suerte ganó ya bueno van a ver el otro resumen destacamos un buen partido pero bueno como que había varios años luz de diferencia un partido de fútbol argentino con un partido de fútbol de primerísimo nivel claro bueno sí sí por supuesto además un partido que el cual el 4 a 0 como que le queda corto por momentos hasta pudo haber sido mayor la diferencia un dato vos que tenés mucha mejor memoria que yo no sé por qué como que hay una tendencia que se da corregime si me equivoco que cuando fueran estos derbys si gana el real madrid generalmente bueno es un resultado entre comillas normal no sé por decirte 2 a 0 2 a 1 1 a 0 bueno cuando gana el barcelona últimamente es como que lo aplasta el madrid no se me viene el 5 a 0 se me viene el 6 a 2 ahora este 4 a 0 no sé por qué se da esta tendencia es un dato boludo que tiro hay un 3 a 0 hay un par de 3 a 0 un 4 a 0 con Luis Enrique sí sí el real madrid creo que se me viene a la memoria un 3 a 1 del real madrid con un gol conseguido en el último momento hace un par de temporadas lo que pasa a mi entender es que cuando yo creo que el barcelona tiene el mejor estilo de juego que se puede jugar en el mundo de fútbol yo de esto no lo oculto para mí el estilo barça existe porque desde ciertos medios de madrid se quiere hacer ver como que eso no existe como que eso es todo un cuento para mí el estilo barça existe es la evolución del purismo del cruifismo la evolución del purismo del cruifismo con tintes del propio Guardiola para mí el estilo barça existe el estilo barça vive en Xavi y yo creo que cuando ese tipo de fútbol se practica y se juega bien obviamente no te digo que es invencible porque no hay nada invencible pero yo creo que no hay mejor forma de jugar a este deporte de esa forma y entonces por eso cuando el barça de repente le funciona lo que realmente busca le funciona su estilo histórico termina aplastando a cualquier rival y sobre todo al Real Madrid en estos clásicos donde claramente la exigencia es máxima y los jugadores dan el todo por el todo y yo creo que esto es lo que lo que se vio lo que se vio ayer se vio el triunfo de un estilo el triunfo del llamado cruifismo el triunfo de Xavi porque muchos cuestionaban a Xavi yo creo que el barça de Xavi tenía algunos defectos de hecho he hecho un video un video señalando ciertos defectos que tuvo por ejemplo el partido contra el Real Madrid en Supercopa pero lo fue corrigiendo fue haciendo que el equipo juegue cada vez mejor y yo creo que lo que se vio lo que se vio en el Bernabéu fue la confirmación de una gran mejoría en el fútbol del Barça que ya viene de algunos partidos la verdad que el Barça viene jugando bastante bien algunos partidos de liga para mí el partido contra el Galatasaray lo ha jugado bastante bien ha sido siempre el equipo que propuso y se ha terminado dando vueltas al resultado yo realmente realmente confío en el camino que está teniendo este Barça y creo que por primera vez en muchísimo tiempo el Barça es competitivo por su forma de jugar al fútbol y no tanto por sus individualidades tiene muy buenos jugadores siempre tuvo muy buenos jugadores incluso ahora tiene muy buenos jugadores pero creo que lo que está por sobre todo ahora mismo es el estilo y creo que eso es esa es la verdadera fortaleza de cualquier equipo y sobre todo de un equipo como el FC Barcelona cuando le sale lo que busca cuando su estilo es bien practicado por sus jugadores y están todos digamos enfilados y enfocados en practicarlo bien es un equipo que vos llega el fin de semana y decís a ver cuando juega el Barça porque lo quiero ver quiero disfrutar del fútbol y estamos camino a eso y yo sinceramente lo celebro y por eso celebro cómo juega el Barça en este Clásico Sí otra cosa para destacar a Xavi bueno básicamente lo que está diciendo pero de otro enfoque recordemos que con este mismo plantel teníamos a Koeman que en vez de una conferencia de prensa dijo bueno esto es lo que hay como diciendo tengo todos muertos y obviamente a ver es cierto lo que vos decís Barcelona tiene muy buenos jugadores pero no tiene creo yo no tiene cracks de nivel mundial digamos que son top top no tiene a Letón de su momento en su momento tuvo también Henry bueno tuvo a Xavi Iniesta digamos jugadores que en su posición eran los mejores del mundo y creo que no los tiene tiene muy buenos jugadores pero no tienen los mejores o por lo menos a ver este Stegen sería como el más top de su plantel pero que pasa cuando hay un plan de juego cuando hay una muy buena idea y está bien ejecutada y encima es tan estéticamente hermosa al verlo esos jugadores se potencian a ver otra cosa por poner un punto de comparación a mi me gusta mucho Marcelo Bielsa y me gusta Marcelo Bielsa porque justamente agarra jugadores buenos pero los hace muy buenos con su manera de jugar bueno creo que ya había logrado eso con este Barcelona no sé si es un Barcelona hoy por hoy para jugar la Champions por ejemplo pero creo que por lo menos daría un papel mucho más digno que lo que hizo en esta misma en esta misma Champions yo creo que este este tiempo le va a venir bien al Barcelona sobre todo para aceitar este estilo de juego que yo creo que ha alcanzado un buen nivel de madurez como se vio en el Bernabéu pero creo que todavía tiene para dar más incluso puede estar más aceitado todavía yo creo que que el Barça de la próxima Champions League porque yo confío en que se va a clasificar para la Champions League de hecho no sé si va a pelear la liga no creo que pelee la liga el Real Madrid se tendría que caer a pedazo para eso la verdad está muy lejos pero sí yo creo que va a quedar segundo cómodo tal y como va jugando le tengo mucha fe por supuesto para la Europa League que es un torneo muy traicionero muy complicado es partido a partido pero bueno el Barça realmente es un tiburón entre peces en esa competencia tal y como está jugando en cualquier caso yo creo que este Barça va a dar que hablar y yo entiendo que lo que vos decís Juan y lo que un poquito es lo que lo que ven todos al Barça a este Barça le falta un crack le falta un Messi le falta un Xavi le falta un Iniesta dicen muchos yo creo que lo más importante es tener justamente este estilo porque como se vio por ejemplo en las últimas Champions League si vos tenés un Xavi tenés un Luis Suárez tenés un Neymar tenés lo que quieras Rakitic jugadores impresionantes como los que tenía el Barça en estas últimas en estas últimas temporadas si no tenés esto que se vio en el Bernabéu y mirá terminás comiéndote goleada con la Roma con el Bayern y en el peor de los casos hasta te mete 8 el Bayern Múnich que tiene estilo y aparte tiene jugadores entonces yo creo que lo más importante es tener esto y después cuidado porque es verdad que el Barça hoy no tiene ningún gran crack mundial pero por ejemplo Salah ¿es un crack mundial? si hoy ya creo que no bueno Salah hace un par de años era un crack mundial era un crack mundial Salah se convirtió en crack mundial por ahí por 2018 por ahí cuando a principio de temporada era simplemente un jugador que había venido de la Roma era interesante y bueno después con el Liverpool dio una temporada de un nivel impresionante y se convirtió en crack mundial ¿quién te dice que alguno de estos jóvenes jugadores del Barça caso Pedri caso Gavi caso Ferran no pueda tener esa evolución yo creo que es posible es posible el Barça no va quizás a tener cracks mundiales vamos a ver si puede fichar algo interesante este mercado de verano es posible que lo haga pero bueno de momento centrarnos en esta plantilla no tiene cracks mundiales ahora mismo consagrados pero sí que lo pueden ser dentro de dentro de quizás unos años o dentro de una temporada muy buena la verdad que lo que vi yo con este equipo de Xavi en el Santiago Bernabéu me hizo ilusionar mucho porque me hizo esos son partidos que te hacen enamorar un poquito más de este deporte la verdad que sí personalmente esa es mi visión sí, sí totalmente en eso coincidimos nos ha traído buenas memorias de otras épocas de bueno cuando Guardiola estaba en el Barcelona y veíamos al Barcelona que todos queríamos daba un poquito yo por lo menos pensaba bueno qué lástima que no está Messi pero bueno tomó una decisión de irse bueno el Barcelona medio que lo echó también bueno historia vieja pero nada qué sé yo en un momento me puse a pensar bueno este mismo Real Madrid fue el que dejó afuera al PSG con con Messi y bueno y ahora ayer se comió un peludo terrible con este Barcelona donde estuvo Messi bueno nada qué sé yo son cosas que ya está ya pasaron pero bueno esto te demuestra un poco lo que venía diciendo podés tener ese crack mundial pero si no no sabés jugar no no va a pasar nada exactamente y eso yo creo que tendría que ser una lección porque yo no soy del Barcelona yo soy hincha de Boca la verdad aunque parezca que esto parece ya charla o labranas en este bloque y bueno pero realmente lo que sí me parece muy importante es destacar que siempre siempre el estilo la idea de juego y el hecho de que muchos jugadores estén enfocados en seguir una idea y atrás del entrenador y le hagan caso del entrenador y el entrenador esté convencido siempre eso va a ser mucho mejor que tener un buen mercado de pases por eso incluso para Boca para este Boca yo creo que lo mejor que puede pasar es que Sebastián Batalla con digamos termine de consolidar su idea de fútbol que yo creo que la tiene y que la he visto digo transpolando un poquito esto que ha sucedido con el Barcelona a lo que sería lo que sería Boca Juniors porque de última nos deja de hacer charlas ceneises si si y por las dudas sigamos usando la camiseta amarilla si no sé si el chamán existe o no si es un invento o no pero bueno los equipos de camiseta amarilla ganaron ayer y con esa conclusión creo que es la mejor conclusión que se puede hacer para cerrar este último bloque de este podcast semanal que se llama Charlas Ceneises chau